Muy buenas tardes, queridos amigos, colonos de aquí del Acapulquito. Queremos agradecerles el que estén acudiendo a este llamado que se les hizo previa invitación para venir a escuchar a nuestro amigo, el futuro presidente municipal de aquí de Atoyac, el profesor Domas Opedes. Amigas y amigos de esta colonia Acapulquito, quiero agradecer a nuestro delegado de esta colonia, Fernando Salim Gómez, por su recibimiento. Gracias, Fernando. A Ilma Alcocer Lluvias, su delegada. Quiero decirles que quiero encabezar una administración muy transparente, una administración con gente sensible, que le ayude a la gente, con gente que sea capaz de ayudarles, con gente nueva que sirva, que sirva a la gente. Tenemos que luchar, que redoblar el esfuerzo, ganen los candidatos del PRI. Pero también tenemos que redoblar el esfuerzo para que ustedes nos ayuden, para que ustedes también tengan proyectos productivos, pero también tenemos que redoblar el esfuerzo para que sus obras se les realicen. No les vengo a bajar las estrellas, ni les vengo a mentir. Y uno de los valores es el respeto a la sociedad, es el respeto a la gente de la tercera edad, es el respeto a los niños. Y por eso les digo que no vengo a mentirles, vengo a hablar con ustedes de frente. Quiero decirles que tenemos que luchar, tenemos que trabajar para que el próximo gobernador sea Héctor Estudillo Flores. Pero también tenemos que luchar para que nuestro candidato Eris Fernández Ballestero sea el próximo diputado federal por el tercer distrito de la Costa Grande. Pero también tenemos que luchar por María de los Ángeles, para que sea la diputada local por el décimo distrito electoral que comprende a Toyaz, San Jerónimo y Tecpan. Y sin duda por su servidor, una gente que es como ustedes, una gente muy empática a los problemas de la sociedad, que le gusta ayudar a la gente que menos tiene. Ya fui regidor y por eso sé de los problemas de Atoyaz, por eso sé de los problemas de la colonia Acapulquito. Este 7 de junio que sea su presidente municipal, para que las cosas las hagamos bien. Quiero mejorar el servicio que ustedes requieren. Por eso, como dice Estudillo, vamos a poner orden y paz. Pero antes necesitamos ese voto, ese voto de la confianza, ese voto razonado a los candidatos de nuestro partido. Pero sí me comprometo que sus obras se le van a realizar. Quiero decirles que también es necesario que ganen Ángeles, es necesario que gane Estudillo, es necesario que gane Eris, para que yo tenga las puertas abiertas a nivel estatal, a nivel federal, para poder bajar más recursos para la gente que menos tiene, para la gente de la tercera edad, para las madres solteras, que les vamos a ayudar a poner un negocio, para que puedan ellos también sacar adelante a sus hijos. Por eso, señoras y señores, denme esa oportunidad este 7 de junio, que seamos los candidatos ganadores, para que podamos ayudarles en esta ocasión. Y por eso, señoras y señores, quiero decirles que todo aquel que me acompañe en esta nueva administración, va a ser gente nueva, no de la que está. Vamos a seleccionar gente con capacidades. Y por eso tengo aquí a la ingeniera síndica, que es parte de la planilla que hoy encabezo, a la ingeniera Esmeralda Fonseca Sotelo, del Paraíso. Quiero agradecer otra vez aquí a mi delegado, su delegada Marta, a mi amiga, su presencia, y principalmente ustedes. Ustedes, que son para que nuestro partido gane. Van a promover el voto. Si ustedes, de los que estamos aquí, se llevan 5 personas de su familia, ya le hicimos. Con 5 gente que se lleven a votar, ya estamos del otro lado. Ayúdennos, ayúdenle con sus hijos, con sus esposos, con sus hermanos, con sus comadres. Y díganle que esta planilla es una de las más limpias que hay. Y no me queda duda. Y ya les dije, a mis compañeros también, ustedes, compañeros regidores, van a agarrar su ruta, a ir a las comunidades, a ver a la gente. Nada de aire acondicionado. Está bueno de que nosotros venimos, los comisarios vienen y no encuentran a nadie. Pero hoy vamos a hacer una nueva política. Vamos a ayudar a la gente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! Buenas tardes, compañeros de esta colonia Acapulquito. Para apoyar a nuestro amigo, a nuestro colega, a nuestro compañero Damaso Pérez, para la presidencia municipal de Arturiales Guerrero. Gracias, compañeros, que no nos tiemble la mano para votar ese día 7 de junio y todos echarle toda la carne al asador para que el profesor Damaso Pérez llegue a la presidencia municipal y todos lleguemos en buen momento a las urnas y que no se maneje, que hay fraude electoral. Sea un voto amplio y confiable, un voto perfecto, un voto certero, un voto certero a la izquierda, que no duden ni un segundo, no duden ni un minuto en que el profesor Damaso Pérez es el mejor candidato que todavía tiene ahorita para la presidencia municipal de Arturiales Guerrero. Buenas tardes.